¿Qué es el proyecto de la construcción de una cancha? Bueno, el propósito de este proyecto es ofrecer al usuario todas las condiciones profesionales posibles. El césped, la cancha es de pasto sintético de altísima calidad. La iluminación es por medio de luminarias LED. Si se acercan de noche van a poder observar lo bien que está iluminada la cancha. Los reflectores iluminan excelentes. Los arcos también tienen las medidas profesionales, reglamentarias, de 2x3. Y bueno, tanto el césped como las pelotas tienen certificación de la FIFA. Bueno, nosotros queremos hacer hincapié en darle un contexto profesional al fútbol amateur. Tanto chicos y chicas que quieran acercarse a jugar ya sea fútbol masculino, femenino o mixto, lo hagan en un marco profesional y de la mejor manera. La idea es poder terminarla a mediados del año que viene. Por ahora vamos a poder terminar los baños. Y bueno, una de las ideas que tenemos cuando tengamos la confitería completada es poder generar un espacio de esparcimiento o de ocio para que tanto chicas como chicos no solo vengan a jugar a la pelota, sino que se puedan quedar pospartido, disfrutando de amigos o de todo el equipo, comiendo algo rico o de una bebida como si fuera un club. Fue la idea, la tuvimos hace mucho tiempo, la teníamos en la cabeza siempre, o sea, a nosotros nos encanta el fútbol, somos apasionados del fútbol y siempre tuvimos la idea de poder hacer una cancha. Y bueno, sí, justo sigo en el contexto este de plena pandemia, cuarentena y además, bueno, de la crisis económica que estamos viviendo en Argentina, pero bueno, con mucho esfuerzo y la ayuda de mucha gente lo podemos venir cumpliendo. El alquiler de la cancha está a 2.000 pesos, se alquila por hora. Estamos abiertos prácticamente toda la mañana, toda la tarde y hasta las 12 de la noche. Y bueno, más allá del alquiler también estamos dispuestos a escuchar ofertas, digamos, de gente emprendedora, ya sea profesores o chicos que quieran dar alguna escuela de fútbol, también se pueden acercar y ver qué se puede llegar a hacer. Todo va bien, viento en popa, la idea es contar con otra cancha, como bien dije anteriormente, con las mismas dimensiones que esta primera cancha. Bueno, estamos muy agradecidos a todos, agradecemos a todas las personas que participaron y ayudaron para que se haga posible este inicio de proyecto. Estamos muy agradecidos a toda la familia, a los amigos, agradecidos a ustedes por venir y dar la nota y la difusión de la cancha y también agradecidos a la ciudad de Esquel, que bueno, de cierta forma nos vio crecer desde chiquitos.